Bueno, las previsiones son muy buenas y además se van cumpliendo. Las de Semana Santa se cumplieron, las de este puente de mayo se cumplen y quién mejor que los representantes del sector hotelero para decirnos cómo están ya las reservas de cara a este próximo verano, incluso al otoño. Pero más allá de eso, es diferente el ritmo de recuperación de los viajeros con el ritmo de recuperación del músculo de nuestras empresas. Es completamente distinto. Por eso yo creo que Pepe se refería a los costes que en este momento están soportando muchas empresas y que eso sí puede llevar a problemas, evidentemente, no solamente en los precios que hay que ofrecerle a los clientes y que eso pueda alterar incluso, que se puedan anular reservas en un futuro, sino sobre todo al mantenimiento del empleo. Hay algunos hoteleros y, como bien saben, conozco prácticamente toda Andalucía, especialmente en la costa nubense, donde se han tenido unas ocupaciones muy elevadas en Semana Santa, prácticamente del 84-85%, pero porque han abierto un 30% menos de las plazas hoteleras. Precisamente porque los costes de la energía, los costes de la luz, del gas y de muchos otros productos no hacían rentable abrir el 100% en este caso de los hoteles. Es decir, hay dificultades a pesar de que vayamos a alcanzar y superar ampliamente la cifra de los 28 millones de viajeros este año en Andalucía y que recuperemos casi ese 30% de turismo internacional a partir de este verano y el próximo otoño.